Aunque si quieren escapar, es que no pueden escaparse. Es muy difícil escaparse de un singlet. Ahí para atrás. Y lo jalamos. Y otro kill, gente. Y vean lo que corremos, chicos. Muy buenas, micotores. Bienvenidos a un nuevo video. El día les traigo singlet medio. Y bueno, hay que alcanzar a ver un poquito las maestrías que cargó muy rápido la partida Y se dirán, ¿por qué? ¿Por qué Singed Medio, Luguer? Pues bueno, vamos a línea y ya les voy platicando el por qué Y esto no es troll, estoy en un arranque directamente en mi cuenta de Challenger Es que Singed Medio tiene actualmente casi 56 de win rate en todos los celos En lo alto, bueno, no en lo alto, pero a partir de Platino 1 Tiene un 55 de win rate Y es que, a ver, a mí me parece algo increíble el que tenga tanto win rate Yo la verdad lo empecé a jugar solamente por los memes Quería jugarlo en los streams directamente Que ya saben, hago streams todos los días ahí por el Twitch Gente, por si me quieren encontrar Ahí juego las partidas completas sin recortes Y yo lo estaba viendo, bro, yo lo estaba viendo solamente por jugar Cuando busqué cómo jugar con qué runas y todo eso Uy, abajo se murieron Me encontré en que Singed tenía un win rate muy alto, eh Y aunque no tiene un porcentaje de pick rate súper, súper alto Pues igual va bastante bien, chicos Va bastante bien Obviamente, entre más matchups de largo Bueno, no de cuerpo a cuerpo, sino de largo alcance Sí te puede joder bastante la línea, ¿no? Te pueden molestar, te pueden joder La idea es estar rotando a bot con depredador y todo eso Contra matchups, la verdad, a mí me gusta jugarlo mucho con conquistador Pero bueno Vamos a ver aquí, a farmear un poquito Se sufre mucho en línea No puedes farmear al 100% bien y todo eso Pero las rotaciones nunca faltan, eh Las rotaciones nunca faltan Vamos a maxiarnos aquí la Q De nuevo Vamos a molestar un poquito nomás para sacar Uy Tienen que flashear Más que nada por el gankeo Si fuera otro campeón que no mete el CC Pues no flasheamos Perdí mi canon No pasa nada Vamos a comprar el cielo de oscuridad Y no se preocupen Hay que intentar agarrar la mayor experiencia que se pueda Regresamos a mid Y bueno, como les decía Básicamente, este campeón No sé, bro Me parece algo ridículo lo que puede llegar a ser Más que nada porque lo que Tú rotas y sacas mucha ventaja Al equipo enemigo O sea, acá a tu equipo Rotas y le empiezas a dar muchísima ventaja Muchísima ventaja Acá el único problema que yo tengo Es que mi Bolden está perdiendo línea Muy feo Voy a intentar rotar hacia con ellos No tengo las botitas Uy, está el Master Yi ahí Si estuviera mi jungla por acá Lo intentaría, pero Con el Master Yi por acá Va a estar más complicado A ver, vamos a ver hacia dónde va Aquí tienen un Ward Voy a quitarlo y me voy Me voy a matar, eh Se mueren, se mueren, se mueren, brother La trolearon, la trolearon Durísimo, brother La trolearon, pero durísimo, man Miren Ay, ay, ay Vamos, nos damos Corre, corre, bro Corre, bro Viene, viene el Jarvan, eh Viene el Jarvan Lo mato, lo mato No me robas la kill, hijo Me das el blue Maldita sea, me robó el Me robó mi kill Y mira, todo lo que acabo de ocasionar Solo por venir a bot side, brother Estaría chido que esta wey se pushara Creo que sí se pushara a mí, eh Pero bueno Tengo que rotar, rotar, rotar Y sacar mucha ventaja Mucha, mucha ventaja Lo rico es que sí se quedó mi wey acá Llego ahorita y la farmeo tranquilamente Antes de que llegue el Veigar De hecho, utilizó TP Y miren, ahí la farmeamos tranquilamente Voy a rotar de nuevo a botlane Voy a rotar a botlane 100% Tengo que rotar, tengo que rotar Vamos, 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 vamos Por el río, chicos Por el río tenemos mucha movilidad Activo mis botitas Voy para allá No importa que se intenten escapar, eh Aquí están muertos Se mueren, se mueren Se debe morir Se debe morir, brother Dios, no yo lo alcanzo por el otro lado Ahí está Muerto, bitch No creo que fuera necesario El flash de Jarvan Salió, salió Fue lo bueno, que salió Le podemos intentar matar también, eh Mira, mira No tengo nada de maná ya Pero si él lo puede matar, go Le bajó bastante vida Lastimosamente falló El combo del Jarvan Si no hubiera fallado el combo ahí Me mató, me mató Se muere Nice, nice No importa, no importa Qué mala suerte Que justo sacó ahí Su nivel 6 Pero se llevó la kill El Jarvan Y se murió el Veigar Perde experiencia Oro Está bien, estamos bien Estamos bien Menos de 7 minutos en la partida Y ya hemos hecho muchísimo, eh Ahora nuestro nivel 6 Ya es un poco más fácil Jugar la partida Por el tema de que Nos vemos un poquito más tanques Y todo eso Y les digo Vuelvo a repetir El farmeo No se preocupen Ustedes no se preocupen Acá lo importante es rotar Claro A sacar la mayor experiencia Que se pueda Mientras estamos en la línea Y oro Pero hay que rotar Rotar, rotar, rotar Yo les Le he ganado hasta matchups Difíciles Muy complicados Veigar no diría que sea tan complicado Aunque sea rango Pero a matchups Mucho más difíciles De rango Si les he ganado Uy, mi canon No, perdí mi canon, brother Ah, me acercé ahí por el canon Ah, no voy a tomar la poción Si quiero ir a bot Aquí tengo de paso esas pociones Pero voy de nuevo Voy de nuevo Voy de nuevo Ojo Aunque Aunque si quieran escapar Es que no pueden escaparse Es muy difícil escaparse De un Sinjet Ahí para atrás Y lo jalamos Y otra kill, gente Y otra kill Y miren lo que corremos, chicos Vamos muy bien Vamos muy bien, guapos El Veigardo farmeando Y miren, o sea Tenemos el farm casi igual que el Veigar, eh Literal O sea Estamos un poquito atrás A lo mejor de un poco de experiencia Comparado a él Pero va muy bien Va muy bien Voy a guardiar nada más por acá El heraldo ahora Ya sacamos el dragoncito Pero voy a guardiar por esta área Porque definitivamente No quiero que se hagan el heraldo ellos Voy para arriba Voy para arriba, bro Nos vienen todos Pero voy para arriba ¿Podemos ganarlo? ¿No podemos ganarlo? No creo, eh No, no lo ganamos Pero tampoco nos matan De hecho Me tienen miedo Me tienen miedo, bro No puede ser, man Está muy roto El pick de Singed No es broma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiere pelea, perro? Es muy divertido La verdad También jugar Singed Dato curioso Yo subí Challenger Por primera vez Jugando Singed y Nasus Jugando full Singed y Nasus Y todo eso Pero obviamente De top legender No de mid Mira, voy por abajo Voy por abajo de nuevo Vámonos de abajo de nuevo Yo lo mato, chicos Si es que no tiene heal Si tiene heal Va a ser más difícil Matarle Muere Nice Me salvó la Soraka Qué grande, brother Se llevó la kill Jarvan Y chicos Damos 0-1 Pero con 8 asistencias Estamos sacando Casi, casi Una kill por minuto En conjunto con el equipo Vamos muy, muy bien Ítem indispensable El Relay Necesitamos el Relay Gente Con el Veneno Va a aplicar siempre Ya de ahí Nos podemos hacer Cualquier otro ítem Que ayude Pero sinceramente Un buen mítico Sería El que corre rápido Este de acá El quimiotanque turbo Y hemos estado En tantas cosas Y en todos lados Que ya tenemos Completo el cazador implacable Es que A donde derrotemos Vamos a alcanzar a matar A unos 100% Me das blue Cara de Pac-Man La cara de Pac-Man Nunca falla Es muy amigable Guarcito por aquí Voy arriba Voy arriba Voy arriba No, flasheó Flasheó, flasheó Utilizó flash el Urgot Lo va a tener como Por el minuto 15 Más o menos Nice Que grande Que grande Señor Jarvan Por dejarme su blue Bien, bien Ahí está el blue Ya lo agarramos Y puede ir para mid Creo que lo alcanzo O agarramos A este tipo Al menos ¡Ah! ¡Ah! ¡Brother! ¡Déjenme! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡No! Se quedó un básico de vida ¡Brother! Matamos al Pai Pero se fueron un básico de vida Los otros, man Estuvo bien igual Estuvo bien ¿Tiene flash? ¿Tiene flash? ¿A flashear? ¿A flashear? ¿Flashear o no flashear? Nice 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 Asistencia ¡Dobla asistencia! Let's go, man Ya tengo para mid Está bueno El singed mid ¿No? Va para YouTube Potente Dice el Darius Es una locura, man Es una locura, man El Veigar va a necesitar ayuda Todo el tiempo Yo creo que porque No va a poder solo, man Ya tengo mi relax Hubiera sido épico Si me llevaba los dos ahí Y sobrevivía, eh Es que mete muchísimo daño ¿Eh? ¡No! Tiré el Ghost Porque le quería pegarla ahí Lo mataba, man Pero se alcanzó a escapar Aunque ahorita Si limpio esta wave Y se quiere quedar ahí Bajo la torre Lo puedo alcanzar a matar De hecho, por aquí Tiene que estar ¡No! Sí estaba ahí, brother Voy para top, hijo Voy para top Aunque ya se nos murió, eh A ver, a ver El Veigar tiene que pasar por aquí 100% Veigar pasa por aquí, eh Bueno, tal vez no Velocidad de movimiento P, man Tengo 453 de velocidad de movimiento Ahora mismo, man A ver Farremos aquí Y miren, en farmeo Es que tengo más farm y todo Que el Veigar, brother Aquí está Aquí está el El Pikerino, pero ¿Qué nos va a hacer, hijo? ¿Qué nos va a hacer? Sacamos aquí la torre completa Porque sacamos el heraldo antes Bien, bien, bien Vámonos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, crack? Estamos dominando esto Estamos dominándolo Voy a buscar una Weig más de bot Aparte de esa Y nos damos a A miedo A rotar O a kear o algo Y ya tenemos de nuevo El Depreador, hermano O sea El tema de la AR Tampoco tengan miedo De utilizarla Aquí quien nos puede parar En la partida Es el Master Juan Si el Master Juan se fedea Podemos perder la partida Pero también lo bueno Es que yo también aporto Bastante a mi equipo, eh Como base Compramos Este de acá Que me tanque turbo Y a tanquearle, papi A tanquearle Uy, uy, uy Me quedo pelarria Me quedo pelarria Bien, bien Miren Fuera de broma Hemos logrado un snowball Muy grande Con nuestro equipo Y es que No importa que no tengamos La skin nosotros Nuestro equipo va tan fuerte Que es que ya ni siquiera Vamos a necesitar Jugar al 100% con ellos Para que ganen esas cosas Obviamente hay veces Que si pasa factura Y luego tu equipo Es bien malo Y a pesar de que les des ventaja No lo aprovechan Pero a pesar de eso Luego tú llegas con Singed Y los destrozas, eh En general esta partida Está excelente, chicos Excelente Vamos a ver Espero que me den Más de 15 LP Por este juego Puchamos esto Vamos a robar un poco La jungla La jungla rival Espero que haya blue Aunque yo creo que ya Master Yi lo agarró Oh, Master Yi no lo agarró Nice Nice, nice, nice Nos lo quedamos Para mí, para mí Y si vienen Lanzo mi R Y los percibo Hasta que me lo regresen De blue, eh Si me lo quitan Bien, bien Ahí tenemos blue, brother Me va a hacer También aquí el sapo De una vez Me va a hacer el sapito Venga, venga Después de que me da el sapito Nos curamos bastante de vida Y podemos matar al Veigar Mira, el Veigar está ahí Todo tranquilito, brother Todo tranquilito y feliz, eh Vámonos Lo puedo flashear, eh Veigar Bueno No le flasheé Solo usé Ghost No le iba a flashear Cuando me puso la W ahí Dije, nah Si me la comí Ya fue Si me la comí Me la comí Uy, no Vienen todos Vienen todos Vienen todos ¿No se va a lanzar? No, no se lanzó Activeme depredador Porque me dio miedo Estamos a poco oro De nuestro ítem, chicos Aquí nos pueden intentar cazar Lo que tiene que hacer Otro equipo para recuperarse Es cazarnos Uno por uno Algo así Uy, se dieron Dieron su render, brother No puede ser Los mandamos hasta FK, man Potente, eh Potente este campeón ¿Quién merece honor? Yo creo que merece honor El... El Jarvan Eh, jugó bien Jugó bien Vamos a ver cuántos LP nos dan Uy, a ver, a ver 17 LP Let's go No recuperé mis LP Es que me quitaron ayer Me quitaron 21 por una partida Ahí los honores, gente Y es que Estuvimos haciendo nuestras locuras Miren ese daño Y aunque Veigar hizo mucho daño Pues es un Veigar Eh, nosotros hicimos más daño Que casi todo nuestro equipo Estoy a la par del Darius Y la verdad Me hubiera gustado Que la partida avanzara más Porque Entre más avanza la partida Es que con Sinjet Sigues y sigues Y sigues Y sigues Y sigues destrozando Está muy potente Luger ¿Para qué lo funcionaría? Mmm Sinceramente La gente en el oajo No es tan buena Si en el oajo Donde más pueden abusar De ti Por ser un campeón mili Y Ir contra campeones Bueno, de rango Te puede joder Yo diría que Entre menos en el oajo Lo jueguen Y hasta puede ir un poquito mejor Y aparte de eso Hay una cosa Que es muy real Siento yo que en el oajo La gente juega mucho Con campeones cuerpo a cuerpo Entonces tendrá la facilidad Para poder farmear la línea No se hace nada No se hace nada de proxy farm No se hace nada De cosas raras Simplemente lo que buscas Es farmear lo que se pueda Aguantar lo que se pueda Y rotar Ya sea la jungla Top o Bolin Pero recomendación Roten más a Bolin Que por ahí Siempre van a sacar Una kill que otra La gente ni ve Nivel mapa Si ya llegaste a bot Corriendo como loco Ya cuando se dieron cuenta De que estás ahí Ya se murió uno Chicos también les quiero invitar A seguir aquí El canal de YouTube Para seguir Básicamente es la suscripción Suscríbanse Activen la campanita Que estamos subiendo video De lunes a viernes Lunes a viernes Más o menos por las 4 y media Ahora México Aparte a menos De que pase algo diferente O no me pase algo Algún problema con el video Y lo subo a otra hora Pero la mayoría van a ser A las 4 y media Vale 4 y media Ahora México Lunes a viernes 5 videos 20 videos al mes Y los 12 domingos Yo intento hacerles Un rico directo Acá por YouTube De unas 2 horitas Jugando a un solo campeón O hablando directamente Del meta O cualquier otra cosa Para que ayuden Compartiendo el canal Y si les gustó el video Se divirtieron O simplemente Los acompañan Un buen rato Dejen su like Y vuelven a compartir Por favor Y no olviden también Que estamos haciendo Transmisiones en vivo Por Twitch Twitch.tv Diagonal Luger Para que se vayan A A zar Bueno Para que se vayan a suscribir Pero allá no se suscribe Allá sigue en el canal La suscripción Si es que tienen Amazon Prime Les cuesta hacer O la suscripción Pero oye No me la van a suscribir Si no Vayan a seguir el canal Que estamos tanto en YouTube Como en Twitcherino Cerca de los 100 mil Seguidores Y si Transmisiones todas las noches Por ahí Un beso para todos Y espero que les haya gustado el video Chau chau No me la van a suscribirse No me la van a suscribirse No me la van a suscribirse